Pues por la Semana Santa, un poco el balance que hemos tenido, no solo del tiempo, que ya lo hemos visto todos, sino por ese cruce de notas de prensa, del río de los que estuvimos muy cerca del día de la profesión de los pasos, etc. ¿Qué nos va a contar o qué nos puede contar al resuelto? Bueno, nosotros no hemos querido ser protagonistas de nada. Lo que queremos siempre es acompañar a los verdades de los protagonistas. Los verdaderos protagonistas en este caso son los cofrades, las cofradías de nuestra ciudad, que desde luego hay que felicitarles, porque han hecho un esfuerzo tremendo durante esta Semana Santa, sobre todo por las condiciones climatológicas que hemos sufrido durante estos días, que afortunadamente han podido celebrar gran parte de todos sus actos religiosos, incluida la profesión del Viernes Santo, que aunque hizo frío, sí que se pudo celebrar con total normalidad, y sobre todo con el altercado del Jueves Santo, con esa lluvia que desgraciadamente supuso que muchas de las profesiones que se trasladaban hacia la catedral tuviesen que ir a la carrera y pasarlo realmente mal en ese momento de entrar a la catedral cuando se encontraron las puertas radas. Entonces, bueno, queremos felicitar lo primero a los verdades de los protagonistas. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos creído que la institución está para apoyar a quien realmente organiza y tiene el peso de este tipo de actos, y así lo hemos mantenido durante este año. Nosotros recibimos, y ya lo dijimos además aquí en Rueda de Prensa, una invitación expresa al Grupo Municipal Socialista a acompañar a la Junta de Cofrarías del Cabildo de la Catedral en los principales actos litúrgicos con una hora y un sitio. Y en el caso del Viernes Santo, se invitaba al Grupo Municipal Socialista a unirse a la procesión de los pasos a las 8 de la tarde desde la Catedral de Segovia. Creemos que lo que tenemos que hacer es estar precisamente con la organización, con quien son los protagonistas de los actos, y no desde luego quedarnos detrás de unas gradas durante una hora y media, que era lo que nos proponía el alcalde, al no querer ocupar las gradas. Simplemente, no vamos a entrar en más polémicas. Es que además tampoco sacamos ninguna nota de prensa, ni dijimos nada, hasta el momento en el que el Partido Popular parece ser que al alcalde la única manera de justificar sus ausencias durante la Semana Santa en nuestra ciudad ha sido atacando al Grupo Municipal Socialista. Pues desde luego me parece que tiene muy poca clase en ese sentido. Sí, y quería también preguntarle por el tema del apartamento de Isosorio que se puso al servicio y que luego al final no se usó, el tema de las papeleras, los cubrebayas, y un poco, aunque saliera así de esa forma tan descapitada, la idea de en otros años volver a poner las gradas. Bueno, pues son lo que estamos viendo de manera constante, no por parte del Partido Popular, que son esas improvisaciones. Y bueno, pues voy probando cosas a ver si me salen bien, sin preguntar a los técnicos, sin preguntar a los afectados si son cuestiones que puedan funcionar o no. En el caso del aparcamiento de Isosorio, es verdad que hemos recibido menos número de visitantes, hemos tenido menor número de turismo y eso seguramente también lo haya condicionado. Pero claro, poner aparcamiento de Isosorio sin poner gratuito, por ejemplo, las señales, nos parece un error. También nos parece un error que no se hayan controlado otras zonas de aparcamiento que no están permitidas, por ejemplo, en el entorno de la Veracruz, que había coches que incluso la puerta de la propia Veracruz, en momentos de los días festivos, también puede haber afectado. Si se hubiese dirigido bien el tráfico hacia él, seguramente se hubiesen evitado ese tipo de circunstancias. Y llamarlo aparcamiento, perdonadme, pero creo que es un poco vicioso. Creo que es un campo que se adecuó de manera mínima para poder aparcar, cosa que ya se venía haciendo de manera habitual durante precisamente, o incluso los partidos de la gimnástica segoviana. Entonces, bueno, pues animamos a que el equipo de gobierno ejecute las actuaciones que tenga que ejecutar precisamente para que en próximas fechas, sobre todo también vistas las fechas del 1 de mayo o de otras fiestas que pueda atraer también mucho turismo a nuestra ciudad, pues no se den estas circunstancias y precisamente se ponga en funcionamiento un buen sistema que permita que no haya unas grandes concentraciones de tráfico en las zonas de siempre, que son precisamente el entorno del acueducto y el acueducto amurallado. Y luego en relación al resto, me ha dicho, a las papeleras. Por ejemplo, las papeleras, bueno, las papeleras, pues está bien, lo único que sí que les pedimos es que tuviesen un poco más de cuidado, ¿no?, a la hora de colocarlas en ciertos entornos patrimoniales, ¿no?, porque por ejemplo tener papeleras adosadas a elementos declarados bienes de interestructura, pues aunque ya sea simplemente una cuestión estética, si lo puedes poner un poquito más alejado, pues se agradece, sobre todo porque hay que tener cierto respeto por el entorno patrimonial en el que nos encontramos. Y los cubrebayas, pues bueno, pues una ocurrencia más. ¿Era necesario? ¿Queda bonito? Pues bueno, pues puede ser más elegante. ¿Pero hay otros gastos que son más prioritarios? Pues sí, claro. No puede ser que esas cubrebayas nos hayan costado cerca de 11.000 euros, 200 cubrebayas, y que luego, por ejemplo, nos digan que no hay dinero para hacer uno de los festivales, como los que venimos ahora mismo a denunciar, que cuesta más o menos lo mínimo. Entonces, bueno, pues creemos que las prioridades tienen que ser otras, y desde luego prioridades tienen que ser poner a disposición la cultura de los vecinos y las vecinas de Segovia. No tener unas cubrebayas en una procesión, que están bien, pero bueno, pues necesarios e imprescindibles no son. Llevar la cultura a nuestros barrios sí que lo es. Y lo de las gradas, pues bueno, siempre hemos dicho que las gradas no es algo propio de nuestra ciudad. Nunca se ha hecho ni en gobiernos del Partido Popular ni en gobiernos del Partido Socialista. Son propios de otros modelos de otras regiones de nuestro país y de otras ciudades. Y además se colocan en sitios, en itinerarios, en donde en ese itinerario solamente puedes ver ese tipo de procesión. Aquí, 20 metros al lado, en una terraza, tomándote algo y con el calor de una estufa, puedes ver lo mismo de manera gratuita. Entonces, bueno, pues no sé si es el mejor modelo, desde luego, para ensalzar la Semana Santa de nuestra ciudad. Lo que sí que creemos es que para ensalzar la Semana Santa y, desde luego, dotarla del prestigio que se merece, lo que tiene que hacer el alcalde es estar y no irse a Málaga, que todavía no ha explicado el porqué. ¿Por qué se ha ido a Málaga? ¿En calidad de qué? ¿Por qué se ha ido en representación del Ayuntamiento? ¿Ha ido en representación institucional? ¿Por qué no ha comunicado? ¿En qué sentido ha ido? Porque, desde luego, consideramos que si estaba en esa grada, en esa posición, es porque ha recibido una invitación institucional por parte del Ayuntamiento de Málaga, pues porque lo explique a los ciudadanos si iba en calidad de eso. O si iba en calidad a nivel personal, pues muy bien, pero estás utilizando tu cargo para tener una posición privilegiada en una profesión. Y eso no es ensalzar la Semana Santa de tu ciudad, precisamente cuando el Jueves Santo los cofrades de nuestra ciudad sufrieron mucho, lo que decía antes, en el traslado de sus imágenes a la Catedral de Segovia. Yo quería aprovecharlo también.